¡Hola! Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. Este video es para celebrar con todos ustedes que llegamos al millón. Para mí es muy importante compartir con todos ustedes este espacio, este momento que es tan especial para mí porque gracias a todo su apoyo es que llegamos al millón de suscriptores. Estoy infinitamente agradecida. Le doy gracias a Dios por brindarme salud a mi familia, a mis amigos, a mi esposo, a mi hijo que como siempre les comento es mi motor para seguir adelante día con día. Desde muy pequeña comencé a cocinar, obviamente con recetas no muy elaboradas y la verdad se me llegó a tirar la leche muchas veces y se me quemaban los frijoles. Pero poco a poco vas aprendiendo y más cuando me tocó encontrar un trabajo precisamente en este giro en el cual tenía que hacer varias recetas y en cantidades industriales y la misma gente que trabajaba junto conmigo me compartía sus conocimientos, sus recetas y obviamente yo le iba poniendo mi toque personal. Va pasando el tiempo, también la familia, los amigos te van compartiendo y es muy padre poder compartir con más personas porque todos tenemos derecho a comer rico. De una manera muy rústica, cada día hemos mejorado poco a poco. La verdad veo los videos viejitos y me causan risa, pero gracias a sus bellos comentarios mejoramos y tratamos de darles material con calidad y honestidad. Gracias a mi amiga Rocío Nenoc, ella también tiene un canal, se llama R Nenoc, es de tejido, reciclaje, costura, aquí abajo en la descripción te voy a dejar su canal por si quieres ir a visitarlo. Ella me decía, haz un canal, es que tus recetas son muy buenas, compártelas para que más personas puedan aprender a cocinar. Y la verdad pues lo pensé bastante porque el estar al frente de una cámara no es fácil, pero por el motivo de dejarle a mi hijo ese legado, todo el conocimiento y que él pudiera aprender a cocinar, por eso es que lo hago de esa forma, con lujo de detalle para que no se omita ningún paso y sean fáciles. Y yo sé que para ustedes eso es muy importante porque muchos comentarios que me han dejado que hacen una receta, gracias a cada uno de esos detallitos es que la receta les sale y la verdad me da mucho gusto que les funcione lo que yo hago. Claro que ha cambiado, la verdad que cada comentario que ponen en mi canal me motiva, me emociona. Cuando salgo a la calle de repente ya que me reconocen, no sé si están más emocionadas las personas que me reconocen o yo y la verdad les confieso, me sonrojo y me pongo emocionadísima porque les gusta mi trabajo y es muy emotivo y la verdad me da un poco de pena. Los hot cakes, fueron los que más trabajo me dieron, tuve que practicar y practicar y practicar porque al principio me salían terribles y de ahí les dejo esto, la práctica hacia el maestro. Todo puedes lograrlo si le pones entusiasmo y las ganas. Llegó el momento de los saludos, lo prometido es deuda. Una gran lista, tenemos un saludo así que con mucho cariño y toda la paciencia para ustedes. María Pérez, Ana Muñoz, Karina Rodríguez, Olga Esquivel, Ana Jasmín Soria, Aurora Cati, Elvira Covarrubias, JNRC7979, Rosa Partida, Leticia Román, Multirecargas Jenny, Sakura HM, Laura Solís, Roxy Villalobos, Marisol Núñez, Wendy García, Carmi de Morelia, Picha Ramírez, Frida Celis, Citlaly Gorda, Luis Enrique, Nora Laura Martínez, Pasteles La Moreliana, Mireya Guzmán, Bebé, Minebao, Laura Quirós, Alimón, Silvia Mac, Rebeca Peralta, Coni Martínez, Melisa Aedo, Anita Romo, Dovita Salvaje, Ámbar Esmil, Erika Lozano, Mari García, Los Platanitos, María Abaza Mamada y Bonchaz, Mari G.G., María Victoria González Sosa, Carol Carrillo, Itzel Monroy, hija de Shadowman, Rubí Compantitla y su hija Rubí Mailén, Jenny Martínez, familia Aparicio y Wendy Torres, Zaira Teresa Rojas, Alma Díaz, Katia Cruz, Ana Sánchez Martínez y su hermana Gina, Aida Grisel, Inés Herrera, mamá de María Méndez, Las Graciosas, Estela de Escobedo, Nuevo León, Melani Cule y sus hijos, Fernando y Alexis de Innovaciones Alecler, Alejandra Samarripa, Claudia Velasco, Celia Bocardo, Brian Rodríguez, Marifer Rodríguez Gutiérrez, Maya Pérez, Ale Luna, Refugio López, Francisca López, Rosy Rincón, Rocío Vargas y Rocío Martínez, Alicia Elizabeth Fraile Román, Luis Francisco Martínez de México, Anita Galindo, Mariel González y sus hijos, Mari José, Abraham y Mateo, Nadie Oren, Arañita Pantionera, Tania Mandujano, Lupita y familia Zúñiga Hernández, Lidia Delgado, Aida Araceli Niñonava, Lalis Vázquez, Chiquilla García, Kevin López, Janet Alejandra, Yaremi Arpona, Noicillo Ramírez, Sara Luzlandil, Vázquez González, Adilén Rivas, Evelyn Guzmán, Daredi Vázquez, Yuri Hernández, Marisela Carrillo, Osita Domínguez, Lorena Rosales, Alicia Flores, Francisco Eduardo Ortega Martínez, Karina Gómez, Imelda Lara, Yuridia González, Rosby Hernández, Mili Vázquez, María Moreno, Maritza Arellano, Luzmar, tengo aquí un fantasmita que está rondando, ¿ya vieron? Muy ansioso. Beto Martínez, Pedro Figueroa, Rosario Pérez de Ecuador, Juan de 1425, Ya No Hay Más Show TV, Teresa Estrada y su hijito Santiago Alejandro Montiel, Mariana Inda, Leslie Saray Hernández Martínez, Fernanda Verley y su esposo, Chef Rogelio Lara, Alayola que amablemente me comparte todos sus conocimientos, a Lucía, Cris y Andrés, Jackie Javier y Alan, Yara y familia, Zenita Reyes y a sus hijos Amélica y Carlos, Rubi Ruano, Antoni Mora de 6 añitos y a su mamá María Núñez y a toda su familia, Yvonne Núñez y a su mamá Angélica Utega, Ana Jasmín Soria, Abigail Guillén, María Elea Torres Espinosa y su hija, Viviana Ramírez, Marta de Tlaxcala, Paola López, Esther Péredo de Salamanca, Luz García, Sandra Rodas, Mónica Chávez, Guadalupe Alfaro, María Luisa García, Érica Rosales, Estefany Granados, Julio Gamer, Sofí Ruiz, Blanca Estela López Hernández, Postres Katting, Dora Rivera, Tina Gutiérrez, Alma Pineda, Víctor Vargas, Araceli Martínez, Luis Lainez, María del Carmen Moreno, Amamos la Cocina Queso y Vino, Mayla Alejandra Valdés, Cris Alonso, Susana Aro, Siva David, Ani Gallardo, Alejandra Gasca, María Flores, Luis López Olguín y aún hay más. Les presento a mi gatito, Gala. Por ahí lo escucharon en algunos videos, ansioso por comer. Continuamos. Patricia Palma, María González, Guadalupe Núñez y su hijo Jorge Adán. Gisela Bernal y a todos los que me ven desde Japón. Juan Barajas, Ed Orterius, Graciela Cruz, Andy Bernal, Rosemary, Música y más, Alice Román, Magary Romero de Ecuador, Mártel Fernández, Bruja Escaldrupa, Vicky Bauer, Hopper Howe, Gordita Bella. Es por la fiesta y la emoción del video. José Ignacio y a su hermana y sobrina, Lupita Sosa, Luz María Avilés y su hija Daniela Martínez Avilés, Oscar Gabriel, Mari Budiño, Lucy Zurita, Norca Montoro, Jennifer Mendoza, Pierre Ortiz de Ecuador, Irma Cerriteño, Cecilia Covarrubias, Violeta Ramírez, Artestú, Tita Bayar, Carlos Madrigal, Itzamara Larisa, Mónica Rodríguez, Deyis González, Marta Sumaya, Carla Sánchez, Samuel Serrano, Criog, Muñoz Maricarmen, Carol Cawich, La Coqueta Jiménez, Sukey Salguero, Beatriz Torres, Orlando Gallegos, Gabriela Oropesa, Anjuli Velázquez, Carmita Córdoba, Maribel Pérez y a la familia Díaz Pérez. Isabel Vázquez Damián, Gema Jiménez y su hijita, Álida Becerra, Leticia González, Susy Varela, Irma Hernández, Cintia Flores, Lili ALRS, Chivis Dongy, Jessica Tolentino, Lilia Rueda, Gabi Gespinos, Silverio Díaz, Bisutería 6034, Lisbeth Torres, Alma Rosa Atilano, Josefina Hernández, Sandra Faire y su hijo, Miriam Paez, Beatriz García, Raquel González, José Hernández, Gabi López, María Reyes, Piedad Torres, Acuamarín, Maribel Casares, Edgar Glorz, Claudia Rodríguez, Cita García, Carmen Bardez, Jali Valencia, Heidi Fátima, Regina Maza, Regins Mazamora, Cocina con Carmen, Marta de Sánchez, Adela de Dallas, S. Gael, Armando en tu cocina, Lupita Ramírez, Sara Aguilera, Liliana Genchi, Samantha Torres, Aida Mutis, Nelly Dolores, Fernanda Santos, Mariel González Zárate y su hija, Alison Mona de Puerto Rico, Vanessa Vieira, Graciela Lara, Rosa Irma Piñón y su mamá, Chema Ávila, Julia Quinteo, Geniveva Santibáñez, Fati Carrión, Betsy Juárez, Maritza BZ64, Emily Anaí, Doris Marcetina, Marilán, Luz del Carmen Rosas, Sonia Pérez, Maite R. de Guadalajara, Areli Santiago, Manny Ríos, Loli Pérez, Alma Mariela González, Roberto Carlos Covarrubias, Tita López, Alejandra de Gordillo, Blanca Mata, Maricarmen Jiménez Chable, Teresa de Alba, Claudia Guerrero, Sonia Alba, María Altamirano, Ceci Esquives, Belleza Arteaga, Emilio Lau y su novio Diego, Jimena Pérez, Dulce Morón, Sofía Maya, Juana Gómez, Cristian Navarrete, Jesús Jiva, Ani Cervantes, Leandro Zurdo de Argentina, Fernando Obrete, Nancy Caro y Diana Salvador. Y a todos a los que no les mandé saludo, pero que han estado conmigo desde el principio de este canal y que ya los mencioné en el video de los 100.000 suscriptores y los 500.000 suscriptores y que aquí están aún conmigo, muchas gracias, porque todos ustedes son los que han ido sumando para tener este gran logro. Sé que me hicieron falta muchísimos por mencionar, si tú eres uno de ellos y quieres que te mande saludo, aquí abajo en la descripción con Vicky, Farte y yo, mándame un saludo y a la primera haré otro video con saludos. Para quienes no lo conocen, el jovencito que anduvo danzando por aquí mientras enviaba los saludos es mi hijo David y ¿qué creen? También está de fiesta, ahorita les voy a platicar por qué. En un canal que se llama Mr. David, tu bachere, ya rebajamos los mismos. Y como siempre, aquí al final de este video, o en estas tarjetas que están apareciendo ahorita, o aquí abajo en la descripción, te voy a dejar links de recetas facilísimas y deliciosas que seguro te serán de gran utilidad. Te invito a que te suscribas a mi canal Vicky Receta Fácil, es completamente gratis, comparte con todos tus conocidos las delicias que se preparan aquí en este canal y dale dedito arriba a este video. Y tú que ya estás suscrito, muchas gracias porque eres parte de este millón y de este festejo. Gracias. Pon aquí abajo en la descripción, Vicky, Vicky. ¿Para quién no? Salimas y deliciosas, con las que puedes preparar. A ver, ¿qué? Está bien los películas. Sí, los deliciosos que te preparan. La que preparo, la que preparo. Ya te preparo, a ver que te corro. No lo sé. Gracias por ver el video Gracias por ver el video